Hola, ¿cómo están? Yo soy Cha, yo soy Kike y estamos en la inauguración de Gurú, la esquina de Colima y Córdoba, en la Colonia Roma, una tienda, galería, donde pues hay juguetitos, caras en las paredes, madera, rock and roll y pues muchas cosas. En Gurú podemos encontrar muchas ediciones especiales, juguetes de edición limitada, serigrafías que no encontrarían en otros lugares, libros, revistas, fanzines, todo relacionado al diseño gráfico, al arte urbano, t-shirts, bueno, playeras, hoodies, un poquito de todo. Y además la parte de la galería, que es donde estamos ahorita, que ahorita tenemos una exposición de Bueda Warrior, que es un artista muy bueno, belga, es de Bélgica, y pues vamos a traer a los artistas a lo largo del año, ya tenemos programada Tara McPherson para diciembre, tenemos como varios planes, entonces es como un espacio muy interesante para artistas que vengan de fuera, para artistas nacionales, que no tienen como cabida en otros lugares, entonces pues es como parte del chiste de la galería de Gurú también. Dijimos que hacía falta un lugar así en la Ciudad de México, y además el hecho de que se haya abierto esta tienda también logró que se abrieran muchas cosas alrededor. Queremos divertirnos y que sea una tienda que siempre disfrutamos y que esté llena de cosas y de propuestas interesantes. Los invitamos a que sean una vuelta a nuestra tienda, a nuestra galería, hay muchas cosas muy interesantes, viene diciembre ya, entonces siempre para el regalito, para la novia, para la familia, etcétera, etcétera, o simplemente para que se sienten un rato aquí en la galería y no piensen en nada y nada más vean como dibujos y vean pues lo padre que es estar vivo. Esto es Gurú en la Colonia Roma, Colima y Córdoba, dense una vueltecita. ¡Suscríbete al canal!